¿Cómo que quiere que te mande el foco? Oye, ¿no te estoy diciendo que...? Es lo único que te puedo mandar Y me te le fue a usted, decime... Yo... Aló ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, yo la dejé encima de la mesa Es que lo que pasa es que yo salí ahorita al parque Sí, estoy ahorita en el parque Ya, ella misma me llama, ¿ya? Ya ¿Qué? ¿Qué? Aló ¿Cómo que quiere que te mande el foco? Oye, ¿no te estoy diciendo que estoy en el parque? Oye, estoy en el parque En el parque Te lo juro que estoy en el parque No puedo enviarte esas fotos Tú sabes que cuando estoy en mi casa te envió Todo lo que tú quieras A la mierda cerrada Como tú dices Pero ahorita estoy en el parque No puedo Mira, ya voy a intentar enviarte, ¿ya? Déjame ver cómo Solo porque sabes que yo te llamo mucho, ¿ya? Es que yo te voy a intentar enviarte, ¿verdad? Ok, vamos a meter Ahí te llegaron ¿Cómo que no se vende? Por eso estoy en el parque, no puedo sacarme una mierda en el aire Ay no, no te pude enviar fotos de agua No, hay demasiada gente Ya, esperate, esperate, ya te voy a enviar ¿Ya? Voy a poner así No sé Ya Es lo único que te puedo mandar, a mí no me estés diciendo que no te llegan No, no las... Oye Pero te envié lo que me dijiste ¿Cómo que estás per... Oye, sí, sí me salió con nadie Sí, estoy de... Ya te envío una bien para que veas bien, ya Espérate un ratito Ya, cuélgame, cuélgame ¿Cómo que haces? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No, no tengo nada bien ¿Aló? Y ahora sí te llegaron Es que no puedo ponerme en... ¿Qué te pasa? Tengo hasta un chico aquí a los lados míos Y hasta que me miro Al vecino Ya te llamo, espérate ¿Qué dijo? Ah ¿Usted? ¿Me habló? No, 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 no Aquí hablando yo solo con mi... ¿Qué le pasa? ¿Está sudado? Sí, me tiene sudado usted, vecino ¿Yo? Sí, usted mismo, no sé, está haciendo cosas ahí que... que mire está muy sudado lo hice muy vecino que le pasa a mi por lo que estoy hablando le inc... ay no ya me voy ay no disculpe no no yo me voy de verdad disculpe no no disculpe no 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 hago como que usted no escucho nada de lo que yo dije ni vio como que usted fue no 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 disculpe ya no 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 disculpe ya no no